¡Arriba el cruz azul! Aquí abajo del lavabo está saliéndose el agua Y la chingada, ¿me puedes arreglar este tubo? ¿Perdón? 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 ¿Estúpida qué? ¿Tengo cara de plomero o qué? Hija de tu puta madre, ¿qué? ¡Ubícate! ¡U puta madre! ¡No, madre! ¿Qué pasito pasa? Oye, mi amor, fíjate que se está cayendo aquí el tapiz Y la chingada ¿Me lo puedes pegar? Porque ahorita se va a venir el tacito ¿Eh? ¿Cómo? ¿Me viste cara de pinche arregla paredes o qué? ¿Estúpida de albañil o qué, cabrona? ¡Ubícate, pendeja! ¡Chinga, tu madre! ¡Ubícate! Y se va a la calle el güey Al rato regresa el cabrón Y los pinches focos perfectos todos, ¿no? ¡Ah, chinga! ¿Y eso? ¡Ah, no! ¡Quedó chingón, ¿no? Y mira, mira, a ver aquí Lo agacha y todo el tubo chingón sellado Poca madre ¿Qué pasó? ¡Ah, no, puta! Y ve la pinche pared toda pintada, poca madre Y dice, ¿qué? ¿A poco lo hiciste tú? No, 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 espérate Bajó el vecino Me dijo que si le regalaba un poco de azúcar Entonces le pedí que si lo arreglaba Y me dijo que sí Entonces lo arregló Y me dijo, pues, le tengo que cobrar Y entonces me dijo que me cobraba O, pues, haciéndole un pinche pastel chingón O cogiendo con él Dice, ¿y qué hiciste? Ubícate, pendejo Tengo cara de repostera, ¿o qué, pendejo? ¡Casa! ¡Casa! Tengo cara de repostera Está ahí comando ¡Casa!